Si paramos, no comemos. Así lo manifestaron uno de los trabajadores que se rebusca día a día como motorizado. Aunque hay sanciones para quienes no cumplan las medidas, estas personas piden al gobierno les ayuden para poder pasar estos días de aislamiento social. Queremos que nos apoyen ellos también en estas circunstancias, porque todos estamos trabajando porque necesitamos, hermano, ¿me entiendes? Y cuando nos lleguen los servicios, nos llegue el arriendo, nos llegue todo como vamos a hacer nosotros para pagar. Entonces el dueño de la casa donde uno vive, o es que, bueno, mire, tiene que ocupar porque usted no nos ha pagado y entonces queremos que también nosotros entendemos la situación que estamos viviendo actualmente con el problema del virus que tenemos. Pero necesitamos también trabajar, así sea un rato, un mediodía, para uno poder salir a buscar su sustento diario, porque uno tiene sus hijos, uno tiene su familia también, donde todos necesitamos. Piensan en los 20 días de aislamiento obligatorio. Preocupante, hermano, preocupante, de verdad, la situación, no sé qué vamos a hacer, cuál es el apoyo que supuestamente la alcaldía, la Cruz Roja nos van a prestar. Y bueno, y esperamos eso, el apoyo de ellos, porque es bastante preocupante, de verdad. Quedarse en casa es un lujo para los que trabajan del día a día porque disfrutarían de sus familias, pero es fundamental para ellos también abastecerse de lo necesario para poder parar sus labores.